Practicando y potenciando sus destrezas en las motos. Así están los corredores en Calama que participarán el sábado 28 de enero en el sector del Cristo del Desierto, en la primera fecha interregional norte de motocross y ATV que se realizará en modo nocturno. Mira, es la primera carrera del año 2017, ya tenemos experiencia en esta, hemos hecho cuatro carreras anteriormente, en la última carrera nocturna llegaron 112 competidores a lo largo de muchos lados, de Serena, Calama, Iquique, Arica, Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, de varios lugares que se están adhiriendo, de Curicó incluso llegaron. Así que invitamos a todo el mundo que pueda venir. Iniciativa deportiva en la que participarán destacados exponentes del motocross a nivel de la zona norte. Además de contar con la participación de la princesa de las motos del LOA, Samira Leiton. Moto de dos ruedas y cuatro ruedas desde Mamadera, de los niñitos más chiquitos de 3 años para adelante hasta los Master C que son de 55 para arriba. Así que hay de todas las categorías. Invitamos a toda la comunidad de Calama, esperamos que se dieran más auspiciadores a esta causa que es algo bonito el deporte que está creciendo mucho el motocross y empieza el día 28, el día 27 se suele en el entrenamiento desde las 6 de la tarde y el día 28 empieza la carrera desde la 1 de la tarde hasta que termine, las primeras mangas son de día y la segunda manga de noche, nocturno. Actividad gratuita para toda la comunidad, con un deporte que poco a poco retoma su espacio en la capital de la provincia de LOA.